¿Y no te tincan los juegos de shooter, Cintia? Antes jugaba con un juego de disparos. Pero ya... ¿En serio? Se me le olvidó, oye. ¿Qué era? ¿Ya era buena? ¿No? ¿Qué rango era ahí? No sé, yo jugaba nomás. Buscaba el amor en esos tiempos. ¡Buscaba ahí el amor! ¡A través de los juegos! Cintia. ¿No hicieras la única mujer? Era más fácil. ¡Sí, acá!